¡Piii! Bienvenidos a todos a un nuevo video por el canal de este video de todos acá en Roblox Antes de empezar me gustaría mucho que suscriban y activen la campanita para no perderse ningún video, promocodes y eventos de Roblox Espero que hayan pasado una bonita navidad, una linda navidad con su familia o con quien la hayan pasado Así que nada, vamos a empezar, hoy vamos a ver ítems que son gratis, que algunos se pueden conseguir todavía Y que tienen una versión que sale en Robux, así es, ítem gratis que tiene una versión de paga de Robux como le quieran decir Vamos a empezar por el que todavía se puede conseguir, si quieren que haga una segunda parte de este video El video tiene que llegar a unos 1000 likes, yo sé que podemos llegar a los 1000 likes El primero son estas gafas de alta velocidad que se consiguen en el juego Island of Moob Poniendo este código que lo están viendo todo por la pantalla, el juego y el código se los voy a dejar en la descripción Que son gafas de alta velocidad que la verdad están muy pero que muy buenas Y su versión de Robux salen 150 Robux Como pueden ver cambian los colores del fondo y de los lentes Pero es su versión de Robux, así que podríamos decir que tenemos un ítem gratis que vale 150 Robux Porque lo único que cambia es el color Después pasamos con el siguiente que es esta máscara de por acá Que es la de Instagram Como pueden ver esta no se puede conseguir pero esperemos que en algún momento vuelva Y la verdad que está muy pero que muy buena Y bueno este ya deben saber todos cual es su versión de Robux Es esta de acá, la máscara de oso que sale 100 Robux Y simplemente este lo tenemos, podríamos decir que tenemos un objeto que vale 100 Robux Y para terminar tenemos esta mochila que fue un promocode Estos dos fueron promocodes que salió creo que cuando volvieron las clases No sé muy bien cuando salió este promocode pero la verdad que está muy bueno Ya no se puede conseguir Y su versión de Robux es esta de por acá Simplemente cambia el color de la mochila y creo que de los colores de los útiles Y sale 150 Robux Así que tenemos un objeto gratis que vale 150 Robux simplemente con otro color Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este video Si es así lo pueden suscribirte para más Y nos vemos en el próximo video